Ante el susto que causó nuevamente el desbordamiento de los ríos Sangoyaco, Mulato y Mocoa en la capital putumayense, nuevamente se escucharon voces y se retoma entre algunas pocas personas el debate nacional y regional sobre la reubicación de Mocoa hacia sitios seguros alejados de las cuencas de los ríos que la cruzan a todo lo largo y ancho del casco urbano. Lo curioso del tema es que las personas que más debaten sobre la reubicación de la ciudad no residen en la misma a quienes al parecer les resulta más fácil dicho proceso que la reconstrucción de la ciudad. Por su parte, el alcalde de Mocoa, José Antonio Castro, brindó declaraciones sobre el tema a algunos periodistas regionales a quienes les dejó muy claro que hablar de la reubicación de Mocoa es absurdo y que la capital lo único que le hace falta son los estudios técnicos que le permitan conocer el uso de los suelos para el ordenamiento urbano. Bueno, yo no sé quién sacaría esa teoría de reubicar a Mocoa, eso es absurdo, aquí hay que hacer el plan básico de ordenamiento territorial para que el modelo de ocupación de suelos nos diga cuál es el área ambiental, cuál es el área urbana, cuál es el área rural y cuál es la franja de riesgos y en eso estamos convencidos que después de que esté el estudio vamos a organizar mejor a Mocoa. En torno al tema, la gobernadora de Putumayo, Sorrela Roca Rodríguez, manifestó que las obras definitivas de mitigación deben ser prioritarias e hizo énfasis que Mocoa hace parte de la región amazónica del país, lo que requiere una inversión de presupuesto diferencial por parte del Estado por encontrarse en el denominado pulmón del mundo. ¿Qué estamos proponiendo entre el señor alcalde y la gobernación? Es que definitivamente las obras definitivas de mitigación para Mocoa son prioritarias, ya no podemos seguir hablando de otras cosas, también tenemos que poner en el contexto nacional y pensar en una Mocoa del futuro, sensarnos a planearla, saber que Mocoa hace parte de la región amazónica del país, somos cerca de 9 departamentos, alrededor de 2 millones de habitantes los que hacemos parte de la Amazonia colombiana y eso requiere un tratamiento diferencial en presupuestos en materia de gestión del riesgo ante lo que el dicho al hecho es el pulmón del mundo debe convertirse en una realidad.